...acuerda por unanimidad declarar el siguiente fallo. Accesit de presentación. Entrega el premio la señora doña Ana Belén Mesa Vilar, concejala, delegada de vivienda, acompañada de Zaidamaría Prieto Hernández, representando a Transportes de Apial SLU. A la comparsa... ¡Rumberos! Accesit de presentación para la comparsa Rumberos. Enhorabuena, un fuerte aplauso para los rumberos con ese Accesit de presentación. Entrega de ese obsequio y, por supuesto, la foto para inmortalizar este premio de Accesit de presentación en este año. ¡Ay, qué emoción! Vamos allá con el tercer premio de interpretación. Entrega el de presentación, perdón. Tercer premio de presentación. Entrega el premio don José Alberto Díaz Esteban Esleón, concejal del área de Hacienda y Patrimonio, acompañado de Anquirían y Dariana Marcano Cartagena, representando al Ayuntamiento de Arona, representando al Ayuntamiento de Arona a la comparsa... ¡Tropicana! Tercer premio de presentación para la comparsa Tropicana, ya recibiendo al concejal Díaz Esteban es del área de Hacienda y Patrimonio, acompañada de la candidata reina Anquiria, representando al Ayuntamiento de Arona. ¡Felicidades a Tropicana! Bueno, vamos a continuar con el segundo premio de presentación. Entregando el premio, el señor don Carlos Enrique Tarifernández, concejal del área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, acompañado de Naya de Martín Delgado, representando a Alucanza, a la comparsa... ¡Joloperos! Segundo premio de interpretación en esta presentación. ¡Ay, con interpretación de presentación en este concurso de comparsa! ¡Ahí, la foto de familia! ¡Enhorabuena, Joloperos, con ese segundo premio de presentación! Y continuamos ya con el primer premio de presentación. Entrega el premio don Javier Caraballero Morales, concejal y presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, acompañado de Corina Embrasec González, representando al Centro Comercial Añaza Carrefour, a la comparsa... ¡Bahía Baitiare! ¡Bahía Baitiare! ¡Bahía Baitiare! Primer premio de presentación para Bahía Baitiare. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!